Oh 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 La diferencia es aquí dentro de mi circuito mental, soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Si hay duda, no hay duda, la única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda, se hace claro el camino, llegaré a mi destino ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuándo se quiere sentar? No importa nada lo que quiero, es cantar y bailar Algo suena en mí, algo suena en vos, oh, muéve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Algo suena en mí, algo suena en vos, es tan distinto y fantástico Suena en vos, es tan distinto, suena en vos, es tan distinto, baila tu corazón, oh, muéve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Oh, 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 oh Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí Oh, 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 oh